Noticia bomba desde último fin de semana queridos amigos, Good Vito en una exhibición en Brasil Mascle Context se destroza el ligamento, el increíble culturista ruso adoptado por Brasil que ahora mismo es su país, se destrozó el ligamento saltando del stakes a donde estaba el público y además le vimos con una hernia increíble en su estómago, ese es el momento de la lección de Good Vito el culturista brasileño podemos decir ya que va a venir al Europa Pro de Alicante y dudamos mucho que pueda venir después de esta lesión en su ligamento también nos percatamos de la increíble hernia que tenía en su estómago no sabemos si ese abultamiento ha sido por la lesión pero tenemos buenas noticias tan solo un día después se dice que no tiene el ligamento roto y que podrá venir al Europa Pro habrá que verlo queridos amigos, pues desde luego la lesión parece grave pero por lo visto, por lo que ha dicho en sus redes sociales Good Vito podrá venir después de hacerse un escáner a España y podrá competir contra Yopis y lo podremos ver en directo tendremos que ir palpando la situación semana a semana pues parece que se hizo una gran avería el bueno del brasileño Good Vito lo veremos en Alicante quedan poco tiempo Good Vito un poco más y se revienta por hacer el cabra ¡Suscríbete al canal!